Ahora vamos a ver la otra función de búsqueda que hemos escogido para esta primera unidad Que es la función BDextraer BDextraer como cuento en las clases Tiene algunos primos por ahí BDmax, BDmin, BDpromedio Pero en esta unidad vamos a centrarnos en la función de búsqueda Y hay muchas cosas que hay que entender acá Así como funciona un libro en Excel y estas fórmulas Si ustedes se dan cuenta el nombre de la función es BD Porque realmente lo que está haciendo es emulando O tratando de hacer una búsqueda como que se tratase de una base de datos Los sistemas gestores de bases de datos difieren muchísimo del libro en Excel Pero realmente es una herramienta, hablando de Excel Bastante importante y potente a la hora de querer organizar mis datos en la organización Entonces vamos a ver esta última función de esta unidad Y lo que voy a hacer es repetir el procedimiento para repasar Me voy a ir a la hoja original que es la de funciones básicas Voy a marcar los títulos Me voy a venir a una hoja nueva Y aquí me voy a colocar en la celda B3 Clic derecho Y voy a buscar la opción transponer La función buscar B difiere de B de extraer Lo difieren estas dos funciones Buscar B y B de extraer En que la función B de extraer necesita un criterio para poder buscar Que en este caso el criterio debe estar armado por dos celdas Y no solamente una como es el caso de buscar B o buscar V Lo que voy a realizar ahora Vean Es el criterio Exactamente igual que como lo habíamos hecho Recuerden que tenemos ya el grupo de celdas marcadas con los códigos Entonces voy a validar esta celda Datos Validación de datos En permitir voy a seleccionar lista Y en el origen igual mis códigos Voy a seleccionar uno Pero recordemos que se tiene que armar el criterio con dos celdas Esto no puede ir aquí a la par Lo voy a colocar acá arriba Porque el criterio va a estar armado por estas dos celdas Entonces para muchos esta es una función un poco más sencilla de trabajar En lo personal a mi me gusta más buscar B Pero esta provee algunas facilidades Como por ejemplo no hay que meterse a tanto asunto con la validación de las celdas O la fijación o el uso de referencias absolutas Bueno sino que tiene en este caso pues solamente tres argumentos La función ve de extraer Y entonces no es necesario hacer el copiado de los valores como lo habíamos hecho acá Sino que de una vez colocarme en la celda en la que quiero que aparezca el valor Voy a activar la función Voy a activar la función Voy a extraer Voy a abrir paréntesis Y vean Me está pidiendo Excel El nombre de la base de datos Ya le habíamos puesto un nombre y el nombre era mi tabla Luego me está pidiendo el nombre del campo Lo que yo necesito que Excel coloque aquí Es el nombre Entonces voy a hacer clic sobre la celda del nombre Y luego los criterios Que son estas dos celdas que son las que hemos armado Y entonces Excel me va a traer el nombre Carlos que es el que pertenece al correlativo 3 O al nombre 3 Si yo arrastro este valor hacia abajo Voy a tener problema Me va a aparecer error Porque el correlativo y el número que estoy buscando se va a correr Vean Al momento de estar buscando acá Ahora tengo como criterio la celda C3 y la C4 Y no la C2 y C3 Como debiera de ser Entonces lo que voy a hacer es una referencia absoluta En la primera fórmula Marcando estas dos celdas Y presionando F4 Ahora puedo correr esto hacia abajo Y ya tengo los valores Si revisamos la última celda Tengo mi tabla Que es la tabla Funciones básicas Luego la B9 Porque ahora estoy buscando el nombre completo Y C2 y C3 Que son los valores que tienen la referencia absoluta Que ya están fijos Y que Al final Al momento de arrastrarlo Pues ha permitido que no Se me corren los valores Voy a marcar esto Con Nombres de celdas Voy a ajustar Voy a correr esta hoja aquí al final Y a esta hoja le voy a poner por nombre BD Extra Esto sería básicamente lo que ustedes tienen que realizar En la actividad de esta semana Y básicamente lo que yo necesito es que Ustedes Lo hagan Es importante que cada uno lo haga de forma individual Sabemos de que a veces se nos complica un poco el Excel Pero es necesario que usted decida de hacerlo Porque las evaluaciones Que se van a realizar Están encaminadas a que Conozcamos o que veamos si realmente Usted ha asimilado el contenido de la unidad Y eso obviamente es Haber realizado su ejercicio Usted solito Verá que se sentirá muy satisfecho De haberlo hecho usted solo Y pues al final Excel si es una herramienta que nos ayuda En muchos momentos De hecho Es de mis herramientas favoritas Y estoy muy complacido De haber compartido con ustedes En estos primeros tutoriales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!